Muy bien, entonces, a ver, ya. Para llenar entonces el PDT, lo que necesitamos nosotros primero tener en cuenta son las cifras de mi estado de ganancias y pérdidas, pero la parte contable, ¿no? Parte contable. Que va a quedar resuelto, como les dije hace un momento, voy a resolverlo en un caso más adelante. Bien, entonces, empezamos acá nuestro PDT y empezamos ahí. En ventas yo tengo fuente peruana 44.039, ya está. Ya está. Tengo costo de ventas, se me va a costo de ventas, 32.900, ya está. Luego tengo gastos de administración, tengo 1.000, 1.000 acá, y gastos de ventas tengo 1.500, ya está. Sobre todo porque quiero trabajar esta 4.90, ¿no? Vamos a ver. Y luego gastos financieros tengo 200. Hasta ahí va todo de maravilla. Perfecto, ya está. Listo, entonces tengo utilidades de impuesto a la renta 8.439, que es lo que puedo observar que yo tengo aquí. No, justo coincido. Esto de acá, con esto de acá. Perfecto, hasta ahí va bien. Pero, observe usted que no lleno en ningún momento la 4.90. Ya, todavía no. Bien, me voy a impuesto a la renta, ¿ok? Entonces tengo que ver adiciones y deducciones. Entonces voy a colocar esto abajito. Y ahí está. Entonces voy a, ahora sí, abrir esto. Y se acuerdan, había adiciones. Habían adiciones por el artículo 63, que les mostré en la mañana, ¿sí? Acá está. Entonces digo, fíjate. Adición. Es una diferencia temporal, ¿ok? Base contable, 0. Base tributaria, es decir, tributariamente, ¿cuánto tengo? 10.488, ¿no? 80 y... ¿por dónde? 89. 10.489. Ahora, yo lo puedo colocar así, como está. O también podría ser lo siguiente, mira. 10.489 y base tributaria 0. También lo podría poner así, ¿no? Al final y a cabo, el resultado va a ser el mismo. La única manera de poder saber es, no hay una norma legal que me diga eso, pero puedo tomar el caso de una diferencia permanente, a ver, para ver cuál es el tratamiento. Si fuera permanente, observe que solamente se coloca el tributario, ¿sí? Porque es un reparo, ¿no? En este caso una adición. Entonces, si es así, y siguiendo esa lógica, entonces yo tendría que ponerle aquí 0, ¿no? Y mi reparo tributario debería ir acá. Pero al final y a cabo es lo mismo, ¿no? 10.489. Pero bueno, ahí lo estamos trabajando. Esa es la adición. Bien, le doy a aceptar y ahora viene la deducción. En la deducción busco también el artículo 63. Ahí te lo pegamos, artículo 63. Diferencia temporal, le ponemos acá 0. Pero me aparece acá, ¿cuánto? 14.040. Pues, ¿no? Ya está, listo. Le vamos a aceptar. Le doy a aceptar y me sale un impuesto a la renta. Vamos a acotejar con nuestros datos. El impuesto a la renta corriente, acá lo voy a marcar, sale 4.888.50. Acá, redondeando, ¿cuánto nos sale? Renta neta, 4.880.50 por el tema de redondelo, ¿no? Y el impuesto a la renta, ¿cuánto me sale? 1.369. Que es lo que yo tengo abajito, acá. Sí, ahí lo tengo. Vamos a acotejar. Entonces, para ver si nuestros datos calzan. Y en efecto, 1.369. Ya está, no hay ningún problema. Perfecto, hasta ahí llegamos. Entonces, el problema que me amerita ahora es, ¿qué coloco yo aquí? ¿Qué coloco yo aquí? O sea, ¿lo mismo, 1.300? No. Lo que va a pasar aquí, y es importante recordar, que esto es consecuencia, la casilla... Llenado de la casilla 4.90. Es una consecuencia de mayorizar... Eso no está, lo voy a desarrollar ahora. Tengo que mayorizar la cuenta 88. Entonces, voy a proceder a mayorizar la cuenta 88 para hacer el llenado respectivo. A ver, mayorizamos entonces la 88. A ver, primero tenía el impuesto a la renta corriente. Esto es por el ejercicio. Acá le ponemos impuesto, renta, ejercicio. Ya está. Y luego, vienen los diferidos. Tengo un impuesto a la renta diferido activo. Aquí, impuesto a la renta... Activo. Luego, tengo un impuesto a la renta diferido pasivo. Ya está. ¿Por cuánto? Por... Ok. Listo. Igual lo sumo. Está acá. Ya está. La pregunta es... ¿Qué tipo de saldo me está dando? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? ¿Saldo? Deudor. ¿Saldo deudor por cuánto? Por... 2.363.17. Esto de acá iría a la casilla 4.90. Como es saldo deudor... Se registra... Perdón. Es... Un gasto... Por impuesto a la renta. Es un gasto... Por impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Porque ahorita cuando yo coloque en el PET... Acá le voy a poner 2.363. Entonces, ahí automáticamente me sale negativo. Y es un gasto... Entonces, esto es la mayorización de la cuenta... Mayorización de la cuenta 8. Tomamos nota de eso y luego vamos a ver el caso del año 3. Del año 3. ¿Diamos? Sí. ¿Por qué el impuesto a la renta en el 2013-133 no deberíamos acordar a 13.38? No. Es que esto es el gasto por impuesto a la renta. Este es el gasto. El gasto por impuesto a la renta es la 88. O ingreso por impuesto a la renta. Mientras que lo que usted debe en el periodo corriente... Nosotros lo vamos a tener por otra cuenta, que es la 40.17. Esto es lo que usted le debe al fisco. Entonces, lo que pasa es que el gasto por impuesto a la renta es afectado por los diferidos. Cosa que no pasa con esto. Esto solamente es lo que yo debo. Esa es la diferencia por aplicación de NIC-12. ¿No? Entonces, ahí lo...